Mujer serena, de mirada dulce, de manos cálidas y palabras de amor Así eres madre mía, así eres, gran señora que Dios me regaló A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante, de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre sentí tu presencia, constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo